a una fiscal. Todo esto está trayendo muchos problemas. Ya se dieron las medidas restrictivas de impedimento de salida del país y resguardan la frontera. Veamos la nota. Desde las primeras horas del martes, la policía intensificó las operaciones de control de identidad en la línea de frontera. Se intervino este ómnibus con más de 32 indocumentados extranjeros que ingresaron al territorio nacional ilegalmente. Los operativos también se realizaron en canoas de Punta Sal. Aquí se solicitó la identidad de todos los pasajeros para detectar a quienes estén impedidos de salir del país. Incluso la policía de aviación utilizó drones de alta tecnología para los operativos en la zona fronteriza de Perú con Ecuador. Estas acciones se realizan luego que el Poder Judicial ordenara impedimento de salida del país de la fiscal Luz Peralta Santur, el presentador de televisión Andrés Hurtado, así como los ciudadanos Augusto Miuley y Francisco Ciucho Neira, involucrados en el presunto delito de tráfico de influencias y corrupción. En la zona de ingreso a Aguas Verdes, en el puente Bolsico, también se procedió con las acciones de control de identidad. Todos los puestos de vigilancia tienen conocimiento de cuatro personas, no solamente en el caso de la persona de Andrés Hurtado, sino también de tres personas más, ya que tienen un proceso de investigación y están con impedimento de salida. El control de personas en el puente internacional se incrementó notablemente. La policía reforzó la seguridad y las medidas de control para impedir cualquier intento de fuga de Andrés Hurtado y los implicados en este caso. Ya nos encontramos con la ex procuradora anticorrupción, la doctora Katherine Ampuero. Buenas noches, doctora. Bienvenida al final del día. Bueno, estamos viendo todas las implicancias de este caso que empezó como un presentador con muchas influencias y terminó en un presunto soborno de un millón de dólares a la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta. ¿Cómo podemos interpretar esta situación tan delicada que involucra a un importante personaje del Ministerio Público? Bueno, con respecto a Andrés Hurtado, pues yo soy de la teoría de que no es la primera vez. De hecho, estas actividades es parte de su modus vivendi, ¿no? Y es por eso que él se atrevió a contarlo muy suerte e irregular. Y eso debe investigarse no solamente el tema de tráfico de influencias, en la cual él sería el autor, sino también que hay graves indicios de corrupción, delito de cohecho. ¿Qué otros delitos? Cohecho pasivo. Cohecho es soborno. Exacto, pago de coimas. Pago de coimas para el lenguaje coloquial, porque a los abogados les gusta dar con el término preciso, pero cohecho es igual soborno. Exactamente. Y a cuántos más, ¿no? Porque sabemos lo de la fiscal, pero qué otros delitos pueden configurar y con qué otros personajes. Aquí también estaríamos hablando porque hay graves indicios de delito de lavado de activos, ¿no? Esta vida llena de, digamos... Intravagancias, por decirlo de algún modo. De alguna manera, ¿no? De Andrés Hurtado. También hemos visto que manejaba dos empresas que tienen una deuda tributaria muy grande, lo cual implica mucho ingreso de dinero, que también va a tener que ser investigado. Incluso recién por redes están sacando, por ejemplo, una entrevista que le hicieron en su momento a Carlos Cacho. Sí, sí, sí. Y él cuenta, ¿no? Cómo, desde esa época, ¿no? Él llega al penal y ¿quién estaba en el penal? Estaba, antes Hurtado, al lado del director o la directora del penal. La directora del penal, jactándose de que ya está todo arreglado. Entonces, desde esa época, imagínate, ya venía haciendo el delito de tráfico de influencias. Ahora, cuando dice que él se jacta, ¿no cree más bien que más de jactarse? Porque él sabía. Uno no va a decir en la televisión que arregla problemas cuando hay implicancias. ¿No cree usted que estaría más bien enviando un mensaje a las personas que han tenido o que se han involucrado con él en estos actos supuestamente delictivos? No, yo creo que él se jacta de eso porque desde hace mucho tiempo viene haciendo esta actividad y, como digo, es parte de su modus vivendi. O sea, es normal para él. Sí. Él no ve delito. Exacto. Ha llegado a un nivel de que ya no distingue lo bueno de lo malo, lo ilícito de lo lícito. Y, como siempre, ha actuado de manera absolutamente impune y que incluso sus clientes lo contaban en la televisión y él también jactándose de lo que puede hacer, ¿no es cierto?, de las relaciones que tiene y de los beneficios que puede dar a los amigos o a quien contrate sus servicios. Hay un tema que es definitivamente el tráfico de influencias, el cohecho o soborno, el lavado de activos, pero hay otro delito y usted me dirá porque usted es la abogada. La doctora Peralta, en una entrevista televisiva, dice lo que yo sabía de él era que era un proxeneta. ¿Ese no es un delito acaso? Y lo decía ella tan suelta de huesos y como que no veía nada de malo en ello. A mí me sorprende que una titular de la acción penal, una fiscal, haya dado ese tipo de declaraciones tan lamentables. O sea, ella simplemente supo que era proxeneta. Es un delito grave y es un delito que la verdad nos causa mucha indignación a la mayoría de personas, ¿no es cierto? Y más aún a las mujeres, ¿no? Porque es un tráfico de personas, hay que decirlo, es una venta. Y ahora esto, o sea, basta que tenga ese antecedente para que un fiscal, una fiscal, a este tipo de personas las aleje, que las mantenga fuera de su círculo de amistad. Y ahora pues a esto se suman estos graves delitos. Y lo que sorprende aquí, Diana, es el comunicado tan pobre del fiscal de la Nación anunciando simplemente una investigación administrativa por una inconducta funcional. Acá no solamente estamos hablando de una inconducta funcional, que es lo menos. Estamos hablando de graves delitos, corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias. Eso es lo que debió haber respuesto. No hay allanamientos, no hay ninguna acción concreta de la fiscalía, ¿no? De hecho, Andrés Hurtado estaría, no ha habido. Él ayer se ha presentado en sus redes, en un cuarto, aparentemente una clínica, aunque no parecería que fuera una clínica. Pero entonces aquí pareciera que no pasa nada. Y lo más grave, creo también, aparte de todos estos delitos, es cómo se involucra él con la política y con los políticos. Y cómo en la campaña presidencial y congresal del 2021 paseaban los candidatos. Y él se jactaba de ser asesor del candidato Hernando de Soto. Todos lo recordamos, ¿no? No solamente de Hernando de Soto. Hemos visto cómo prácticamente jugaba en pared con el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, de quien dice que era el mejor presidente digno de la historia. Y Vizcarra le contestaba con saludos, ¿no? Claro, era de ida y vuelta, ¿no? Los halagos y todo. Bueno, ahora se entiende, pues, porque él decía que era el mejor presidente del Perú, ¿no es cierto? Andrés Hurtado lo decía. Como él, pues, se entiende eso. Y aquí lo que tiene que hacer el Ministerio Público es tomar decisiones rápidas para cautelar el material probatorio, para evitar que éste sea manipulado, destruido o escondido. Hurtado, bueno, Andrés Hurtado no se sabe dónde está y no vaya a pasar igual que lo que pasó con César y Nostroza, porque más convenía a muchos que se fuga el país, por eso es que lo ayudaron a fugarse el país, a César y Nostroza. Entonces, podría pasar que a muchos poderosos no les conviene, primero, que capturen a Andrés Hurtado o que procesen a Andrés Hurtado porque puede hablar. Pero, por supuesto, y mucho más deben estar temiendo de que si lo capturan, él, obviamente, al ver que su libertad puede ser restringida con una medida de detención preliminar, que es lo que creo que se avecina ya, puede acogerse al proceso de colaboración eficaz. Entonces, a muchos más bien les conviene que Andrés Hurtado siga en la clandestinidad y que fuga más rápido que César y Nostroza. Tenemos otro caso que comentar con usted, es sobre la presencia en el gabinete de Francisco Huitemburgo y está sindicado en hechos irregulares y fue secretario general del ministerio en la época de General Alvarado. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, una vez más se ratifica esta falta de una evaluación, digamos, una evaluación buena que se haga para quienes van a ocupar los altos cargos dentro de la administración pública, ¿no? Como ministro de Estado. No se hace ni un... Nada de filtro, ¿no? Nada de filtro. Pero hay otra cosa que es bien grave, es que el propio Jorge Barata de Odebrecht hace una confesión sobre obras en Chimbote que involucran directamente al ministro de Vivienda. Escuchemos. Lo que yo le puedo decir es que no tengo ninguna imputación de lavado de activos. Su nombre sonó también fuerte en Chimbote por una reveladora confesión del pago de una coima de la empresa Odebrecht. Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, confesó al equipo Lava Jato que pagó millones de dólares para ganar la licitación que Huitembur y Talledo precisamente llevaba a cabo a través del programa de saneamiento que él dirigía. Barata puntualizó que la firma del contrato para otorgar la licitación de la obra al consorcio de Odebrecht fue con el mismísimo Durich Huitembur. La Comisión Investigadora del Congreso emitió un informe en el que halló responsabilidad en un grupo de funcionarios del gobierno regional, entre ellos el entonces director ejecutivo de ProRegión, hoy ministro de Boluarte, por un millonario perjuicio que esas obras causaron a Cajamarca y recomendó que los funcionarios sean denunciados ante el Ministerio Público por los delitos de organización criminal, colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Bueno, Odebrecht, la todopoderosa y corruptora, ¿no? Empresa Odebrecht también tocó... Y usted ha sido procuradora del caso Odebrecht, ¿no? ¿Cómo ve cómo no ha sido el procesado, no? Huitembur y... Bueno, no me sorprende que Odebrecht también ponga y saca ministros, ¿no es cierto? Si lo puedo hacer con presidentes, con procuradores, o sea, también con ministros, de eso no hay que poner a menor duda, y causa mucha extrañeza que la Fiscalía, luego de estas declaraciones, no haya iniciado investigaciones. Pero ojo, con lo que dice el ministro, no tengo investigaciones por lavado de activos, pero recibir coimas no es lavado de activos, pues, es delito de corrupción, es delito de cohecho. Exactamente. Entonces, deberíamos preguntarle si tiene investigaciones por corrupción. ...nos brindó el apoyo para poderse llevar el caso, hicimos informes, se hizo todo lo posible, porque era una mega obra, entonces no podíamos verlo nosotros porque no teníamos todo el aparato logístico que sí manejan ellos. Y para poder acreditar que esa obra no estaba ejecutada conforme al expediente técnico, tenemos que recurrir a una pericia de ingeniería. Y no es una simple pericia, se trataba, pues, de pericia de especialistas, especialistas en explanaciones, topógrafos... Doctora, pero entonces, para que quede claro, se archiva no porque sean inocentes estos involucrados... ...por falta de pericia de ingeniería civil que determine la mala ejecución de la obra. Ese es el término. Pero lo que... Entonces, ¿se archiva un caso porque no pudieron hacer el peritaje? Y ahí quedó. No porque fuera inocente. A ver, si Barata está señalando que dieron coimas, la competente para investigar no es la fiscal que acabamos de escuchar en sus declaraciones. ¿Ese es un caso de Cajamarca? No. Es Barata. Barata da información. Odebrecht da información y existen fiscales especializados. Para eso se creó el equipo Lava Jato. El equipo Lava Jato tiene que investigar todo lo relacionado a la empresa Odebrecht. Todo lo relacionado. Porque son obras en Cajamarca, en Chimbote... No te olvides. La obra de Acurio, la carretera de Cusco, equipo Lava Jato. Todo, no importa en qué parte del país ha sido la obra, la interoceánica. ¿En el caso ha sido Lima? No. Interior del país. ¿Quién investiga? ¿Quién es el competente? El equipo Lava Jato. El equipo Lava Jato es el competente para investigar a partir de las declaraciones de su brillante colaborador eficaz, Jorge Barata. Él ha señalado que entregó coimas. Entonces, ¿quién es competente para investigar quién tiene la información? El equipo especial Lava Jato. Acá hay un tema importantísimo, porque claro, en Chimbote se señala directamente a Odebrecht y en Cajamarca, que es la fiscal que hemos escuchado su declaración, está la empresa Obra Insa. Exacto. Otra empresa vinculada al Club de la Construcción. ¿Quién es competente para investigar también el Club de la Construcción? El equipo Lava Jato. No está el fiscal Juárez Atoche. ¿Qué debió pasar aquí a partir de las declaraciones de Barata? Que el fiscal, en este caso, quien llevaba la colaboración y quien negoció la colaboración eficaz, fue José Domingo Pérez. Tenían que haber solicitado la remisión de la carpeta fiscal, de esta fiscal que acabamos de escuchar de Cajamarca. Tenían que haber solicitado a ella la remisión de la carpeta para que el equipo especial continúe las investigaciones. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, es algo que tienen que decir los fiscales Lava Jato. ¿No es cierto? Porque ellos tenían la obligación de seguir toda la ruta del dinero y las coimas que señalaron haber entregado. Ya que usted ha mencionado el equipo especial y ha mencionado la fiscalía, ayer estuvo aquí, en el final del día, el ex congresista segundo Tapia, que presidió, que investigó en la Comisión de Fiscalización, todo el tema de las obras en Cajamarca, porque era su región, el caso Obra Insa, y se concluyó en el informe que era una organización criminal. Y en todos los casos estaba el señor Wittenberg, en todos los proyectos, porque era de una autoridad regional, pero no fue tomado en cuenta por la fiscalía. Claro. Aquí, estos informes de las comisiones que hacen en el Congreso de la República son remitidos a la fiscalía. Por ejemplo, todo el informe que involucró el caso Lava Jato fue remitido a la fiscalía para que den inicio a las investigaciones, o continúan las investigaciones que ya estaban iniciadas, y también es enviado a la Procuraduría, para que la Procuraduría formule las denuncias penales correspondientes. ¿Qué hicieron con este informe en el Congreso? Si lo remitieron a la fiscalía, no me sorprende que la fiscalía lo haya encarpetado o encajonado, como pasó, por ejemplo, con el informe de la Comisión Investigadora de las pruebas rápidas vinculadas a Vizcarra, que ni siquiera las valoraron, ni siquiera lo leyeron, simplemente lo recibieron y lo guardó. ¿Usted cree que ahora, con estos nuevos indicios, y sobre todo porque ahora él es una autoridad del Ejecutivo, ¿esto tendría que reactivarse, reabrirse, o hay que hacer un trámite, un pedido, una solicitud para esto? ¿O lo pueden hacer de oficio? No es que solamente lo pueden, lo deben de hacer de oficio, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público, y más aún si tiene información de colaboradores eficaces que señalan que entregaron onerosas coimas para estas obras. Entonces, ellos tienen la obligación de iniciar la investigación correspondiente, y en ese sentido pedirle a la fiscal de Cajamarca que les remita la carpeta fiscal que ella ya tenía, para a partir de ahí continuar con las investigaciones. Bueno, estaremos atentos si es que se da esta...